Volvemos alto en el cielo En la noche que nuestro tiempo no sea un derroche Volvemos juntos hacia el oscuro Porque este mundo ya no es seguro Como campanas resonando aquí en mi alma Están las voces de mi interior Una me ruega que se abandone ahora La otra anhela tu calor Me estremezco al ver la luna Iluminando tu rostro No puedo hallar el misterio Que te esconde en tu ojo Volvemos alto en el cielo En la noche que nuestro tiempo no sea un derroche Volvemos juntos hacia el oscuro Porque este mundo ya no es seguro Si pretendiera buscar aquí en la tierra Algo que me pueda iluminar Serían vanos mis intentos Si lo hiciera Si lo hiciera Concibiría la oscuridad Me estremezco al ver la luna Iluminando tu rostro Iluminando tu rostro No es grande aquello que ignoró Volvemos alto en el cielo Que en la noche que nuestro tiempo no sea un derroche Volvemos juntos hacia el oscuro Porque este mundo ya no es seguro Porque este mundo ya no es seguro No lave en nuestros ojos Se acabarían las dudas Nosotros no estamos locos No demores en llegar Antes que empiece a llorar Déjame hacerte esperar Que deberíamos volar Volar, volar, volar volar Volar, volar, volar Y nunca más regresar Amén